A ver, dime. Salí a buscar a nuestro hijo. ¿Está cuándo? Hasta que lo encuentre, Ricardo. No puedo vivir con esta culpa de que no lo supe cuidar. Mi amor, ¿cuándo vas a entender que nuestro hijo no está? ¿Murió? No, mi amor. Te lo juro que está vivo. Quiero creerte. De verdad, pero no quiero seguir alimentando algo que te hace daño. De verdad, hermosa. Nuestro hijo existe, Ricardo. Existe. Está vivo. Te quiero ver así. Me gusta verte mal. No quiero que sufras más, hermosa. No más. Te saqué una cita para el jueves con el doctor Rivero. No solo no me crees, sino que además crees que estoy loca. Déjame sola, Ricardo. Déjame sola. Pero no lo hago por eso. Ricardo. Ricardo. Ricardo no me cree. Él cree que sigo estando loca. Pues no me importa que nadie me crea, porque no voy a dejar de buscar a mi hijo. Pero se va a asombrar. Marina. El señor Ricardo está en la alberca y me pregunto por ti. ¿Quieres saber si hoy también vas a salir? Todavía no sé, pastorita. Ay, extraño tanto a mi tío Guillermo. Sí, claro. Pero ya verás que cuando él regrese de viaje, todo va a volver a la normalidad. Sí, Elia, sí. Como te lo cuento. Hace una hora firmé un contrato muy bueno para la naviera. Felicidades, tío. Oye, cada vez la naviera se expande más, ¿cuándo regresas a Acapulco? Hoy mismo tomo un vuelo para allá. Aquí urge tu presencia, tío. Han pasado muchas cosas. Me imagino que te refieres al nacimiento del hijo de Marina. Estoy loco por conocerlo. No te puedo adelantar nada, pero te aseguro que no son buenas noticias, tío. Te juro que te estoy diciendo la verdad, Gertrudis. Yo andaba por los tiraderos buscando latas y cosas para vender y que oigo el llanto de un niño. Y, bueno, me puse a buscarlo y me lo encontré ahí tirado, el pobrecito llorando en una caja de cartón. Bueno, ¿y la madre del niño dónde estaba? Pues no, a ella nunca la vi. La muy canija dejó al bebé allí dentro de la caja y se largó. No le importó que su hijo se lo comieran las ratas. Qué horror. Después de haber dejado el escuíncle en los tiraderos, vi que lo encontró una vieja pepenadora. Bueno, ¿y tú, Lupe, qué siempre vas a los basureros? Pues sí, lo que pasa es que yo le meto a la pepenada porque en las ventas en el tianguis cada vez están peor y, bueno, pues, pepenando me gano unos pesitos extras que, pues, nunca me caen mal. ¿Pero entonces no supiste quién era la mamá de Chuy? No. Bueno, ayer te dije que me encontré al niño llorando en la caja de cartón y yo me puse a caminar en los tiraderos muchas horas buscando a la madre para, pues, devolverle a su hijo, pero no, nunca la encontré. Y entonces, bueno, pues, me traje al niño a mi casa y durante muchos días yo estuve yendo a los tiraderos a ver si encontraba yo una mujer que anduviera buscando a su hijo, pero nada. Nunca, nunca, esa mala madre nunca apareció. O sea, no le importó la suerte de su bebé. No, yo, Lupe, ¿qué? Yo sé quién es la verdadera madre de Chuy. Yo sé dónde está esa mujer. No. Ya viene Laura, se está cambiando. Aquí la espero, gracias. ¿No se te antoja un pedacito de pastel de chocolate? No, 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 gracias. Todavía no puedo recuperar mi peso después del parto. Ay, Marina, estás loca si estás delgadísima. Bueno, te entiendo, porque las mujeres nunca estamos contentas con nuestro peso. Ay, espérame tantito. Hola, Lucía. Hola, pásale. Vine a despedirme. Voy a apurar a Laura. Papalote. Marina. Yo no sé dónde está tu hijo. ¿Conoces al tipo que me lo robó? ¿Sabes dónde lo tienen escondido? Marina, perdóname por haber sido tan mala contigo. No, yo no tengo nada que perdonarte. Por favor, Gertrudis, dime lo que sabes. ¿Quién es el hombre de la máscara? ¿Qué le hizo a mi niño? Yo sé dónde, dónde dejó a tu hijo el hombre de la máscara. Yo sé quién tiene tu bebé. Gertrudis, Gertrudis, por favor. Doctor, por favor. Sí, por favor. Gracias. No, de nada. Y ahorita te traigo las facturas para que las firmes, ¿sí? Vale. Oye. Sí. ¿Sugueses que mi tía llegue esta noche? Ay, qué bueno. Qué bueno, porque sí, realmente don Guillermo hace mucha falta aquí en la naviera. Y bueno, Marina va a estar feliz porque la verdad lo quiere como un padre. ¿Te puedo contar algo muy personal? Ay, claro, Ricardo, por supuesto. Siento que mi esposa no salió conmigo. La felicidad es tan relativa, Ricardo. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? ¿Tú tampoco eres feliz? Es que mi esposo y yo queremos tener hijos, pero nada, no salgo embarazada. ¿Y han visto alguna especialista o algo? Ah, no, sí. Sí, sí, de hecho, hemos hablado mucho del tema y yo le insisto, pero él lo evade todo el tiempo. Ven. tío, tío. Ay, mi niña, mi consentida, mi amor. Chiquita. Te extrañé mucho, tío. Yo también, mi amor. Yo también. Me has hecho mucha falta. Yo lo sé, mi amor. Pero yo estoy aquí. Estoy aquí para cuidarte, para protegerte. Que han pasado tantas cosas, tío. Ya lo sé. Me lo acaban de contar, lo siento tanto. Lo siento tanto, hermosa. Mi mundo se me derrumbó, tío. Son cosas que pasan, pruebas que pone la vida, altibajos que tenemos que enfrentar. Pero ya me estás sola, chiquita. Me tienes a mí, que soy tu padre. Soy tu padre, Marina. Porque yo siempre quise ser un padre para ti. Porque, porque te voy a cuidar, porque te voy a proteger siempre. Tú sabes que cuentas conmigo para todo, ¿verdad? Sí. Tú eres mi princesa. Tú eres mi amor, eres mi princesa. No, tío. Las princesas viven en un mundo de color de rosa. Yo estoy en un mundo... negro. No, no, Marina, no. Tú no te debes dejar vencer. El sol sale para todos. Y para ti va a volver a salir. Marina, Marina. No quiero que estés triste. Te quiero ver sonreír. Te quiero ver sonreír siempre. Quiero ver tus ojitos llenos de brillo. Esos ojitos, Marina, que iluminaron esta casa desde que llegaste aquí. Quiero ver a la Marina de siempre. Y esa Marina ya no existe. Esa Marina parece que se atragó la tierra. No. No, esa Marina está dentro de ti. A lo mejor está escondida porque la vida la ha golpeado duro, pero... pero tú eres una luchadora. Tú no le tienes miedo a nada y no le vas a tener miedo a nada ahora. Eres valiente. Pero, Marina, además tienes muchos motivos para vivir, para sonreír. Acabo de conocer a tu hija. Marina. Tu hija necesita de ti y de tu amor, de tu cariño, de tu protección. Por ella tienes que ser fuerte, mi amor. Te tienes que levantar. Por ella trato de ser fuerte, pero mi hijo... Pero todos te vamos a apoyar, preciosa. Estamos aquí para ayudarte, para rodearte de amor. Pero tienes que cuidarla, mi amor. Tú tienes que cuidarla. Tú eres su mamá. No estés así, preciosa. Gracias por estar aquí. Yo siempre voy a estar aquí contigo. Siempre a tu lado, siempre dispuesto a cuidarte para que estés bien. Tú lo sabes, ¿verdad, mi amor? Sí, tío. ¿Sabes que cuentas conmigo para siempre, verdad? Sí. Mírame a los ojos. Gracias. Yo te voy a cuidar siempre, como un padre. Lo sabes, ¿verdad? Gracias, tío. Precioso, precioso. Ya, preciosa.